El amor es increíble Cuando lo buscas, siempre estaré para recordarnos El mejor te da lo que es ser amado Y en este momento, que te encontré Y la esperada hermosa, maravillosa y tan perfecta Mmm, tan perfecta Estamos soñando bajo la mazana Pero mi mirada, está donde vuelca al sal Porque significa, que un día me nos dejó Lejos de mi otra mitad Y me recuerda que pronto, estaremos juntos La esperada hermosa Es el tiempo de construir algo delicioso, sólido, verdadero Y tan fuerte, que durará por siempre Guarda el silencio Escucha mi corazón ¡Muy bien, amor y de tu presencia! ¡Muy bien, amor y de tu presencia! ¡Muy bien! En esta actitud de edad Porque si mi hija, un día me nos recuerda, dejante mi otra mitad, y me recuerda que vos estaremos junto hoy. Días, esos barrios que amaban, te esperaban, miran, y la mente te encontré. Días, esos barrios que amaban, te esperaban, miran, y la mente te encontré. Días, esos barrios que amaban, te esperaban, miran, y la mente te encontré. Días, esos barrios que amaban, te esperaban, miran, y la mente te encontré.